La playa se ha dormido en tu silencio Las olas ya no vienen a suspirar Triste se queda el tiempo sin tu presente Triste suena la nota al de mi cantar Grabadas se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo tejí Pero el viento y el agua borró sus huellas Nadie sabrá en la vida lo que escribí ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Hoy no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Las velas de los barcos lloran su ausencia Las rocas que recogen tu dulce por Triste ya como hojada sin su presencia Triste suena la nota al de mi canción Puede que otro verano no vuelva a verme Puede que incluso pienses que te olvide Pero aunque ahora pintar no conocerte Si te olvides que te olvides Siempre con todo el alma yo te querré ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Mi peor del mar bajo el cielo azul Hoy no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Hoy no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Hoy no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción canciones